Al menos 500 artistas de Atizapán participarán en la séptima edición del Festival Agua Blanca que se llevará a cabo del 14 al 26 de mayo y que se realiza año con año en la localidad. Es un festival que realizan los artistas de Atizapán y prácticamente ese año va a ser del 14 al 26 de mayo y se va a realizar en cinco sedes, que es el Museo Adolfo López Mateos, en el Teatro Zaragoza, en el Kiosco del Museo, en el Foro Luis Nishizagua y aquí en el Centro Municipal de Cultura y Arte de Recreación. Entre los artistas que se presentarán se encuentra la Filarmónica de Atizapán, la Orquesta de Guitarras de la localidad, el Grupo de Teatro SIA, Crea con Conciencia, el Big Band de Atizapán y muchos más. Bueno, tenemos dentro de la inauguración del 14 en el cual vamos a tener a casi todos los artistas locales ya conocidos y bueno, después de eso también tenemos la inserción del taller de teatro que va a ser para el 20 de mayo. También para que ustedes conozcan el Teatro Zaragoza, pues es una propuesta de una nueva compañía de teatro en Atizapán. También tenemos de teatro Nesalhualquilla Brazo de León, en el mismo Teatro Zaragoza y tenemos aquí también saxofones de la Nacional de Música y pues también los grupos que acaban de generarse también dentro del mismo municipio. Entonces pues esperamos de que les guste y pues... El objetivo de este festival es dar a conocer los talentos con los que cuenta el municipio a través de la presentación gratuita de diversos cantantes, escultores, actores, músicos, pintores y más. Vengan a conocer a los artistas locales, puesto que Agua Blanca es eso, también es un festival en donde se muestran a los artistas locales y pues también les damos esas bases para que podamos seguir participando en festivales más grandes como los que se realizan tanto dentro como fuera de este municipio.